¿Cómo ocurre esta historia? Mirá, bueno, la última vuelta me iba a terminar, venía rápido, quería terminar, irme a mi casa, buscar a mi hija, a la altura de Panamericano, cuando vengo por San Martín, cruzo San Martín y de repente escucho un guarda, mi papá se descompuso, dice, pará, 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 empezaron a gritar todos, yo digo, ¿qué pasó? No lo veo por el espejo, por la altura, yo pongo a la altura el espejo para ver a todos los pasajeros, y de repente no lo veo, cuando bajo el espejo lo veo que estaba tirado en el medio del colectivo. O sea, frené, automáticamente me voy para atrás, saco el perfume, pensé que le había bajado la presión, no era la presión, no reaccionaba, entonces los hago bajar a todos, bajo la temperatura del colectivo, como para que empiece a circular el aire y me empecé a fijar, los amarree, hasta que los pellizqué, a ver si reaccionaba, nada, me acerco a ver si respiraba y ahí me di cuenta que no respiraba, no tenía pulso, nada, dije, en un segundo fue de pensar, ¿lo hago o no lo hago? Porque hace un tiempo atrás nos hicieron el curso ese de las normas IRAN, para hacer el RCP, respiración boca a boca, cosas básicas que te enseñan a por si pasan algunos de estos casos, que fue lo que pasó el otro día, y gracias a eso se la pude practicar y gracias a Dios salió bien también. ¿Lo reanimaste en la primera maniobra? No, 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 fueron 5 minutos seguidos, porque, viste que encima ejercés presión, yo tenía miedo de lastimarlo, porque también podés romper alguna costilla haciéndolo, entonces yo estaba con mucha presión, estaba transpirando, ya veía, veía que no reaccionaba, digo, listo, ya está, o sea, hice todo lo que pude, hasta acá, dije, bueno, una más por dentro, una más, cuando le voy a dar la segunda respiración boca a boca, me tose y ahí revivo, no es que revivo, sino que como que le llegó el aire de golpe y dije, listo, no la cagué, dije, pero lo primero que pensé, fue lo primero. Iván, mientras vos hacías todo esto, estaba la hija mirándote, me imagino desde abajo del colectivo. Lloraba, lloraba, estaban nerviosas, los gritos, que esto, que lo otro, yo ya para esto ya había llamado a la ambulancia, la ambulancia me dijo, ya vamos para allá, le pasé las coordenadas, digamos, donde estábamos, y vino, a los cinco minutos después que pasó todo esto, que Jorge, digamos, se despertó, que empezó a toser, que entró en color, llega la ambulancia, y qué pasó, pasó esto y esto y esto, y esperá, ¿no? Le hice RCP, le digo, creo que se hice, le apresioné el pecho, le digo, y empezó a respirar, le digo, o sea, se lo hiciste una sala de no, se lo hizo como tres veces, le digo, y dos respiraciones boca a boca, y la tercera, le digo, bueno, le tomaron la presión, lo sentaron, le dieron agua, o sea, todos los primeros auxilios que se le hace, y le dijeron que sí, que le había dado, bueno, un paro cardiorrespiratorio, que no podía respirar, se había, supuestamente, ahogado con él mismo, y le digo, bueno, listo, le digo, bueno, ahí la chica me quería sacar foto, y yo le decía que no, no me saqué, le digo, no, no hace falta, le digo, guardátelo para vos, guardátelo para vos, no hace falta, no hace falta. Ahora, Iván, contame qué pensaste entre lo que fue la anteúltima maniobra y la última, digamos, ¿qué es lo que te pasó? No, nada, más que nada pensaba en que si no se salva o si no le hago esto y lo llegué a lastimar, después me iba a tener atrás, ¿sabes qué?, un quilombo, y decía yo, porque lo toqué, porque vos no tenías que haberlo tocado, porque cuando me hicieron el curso, acá adentro en la empresa, te dicen, mirá, hubo casos en donde hicieron RCP, salvaron a una persona y esa persona le hizo una denuncia por lesiones, o sea, entonces vos en un momento pensás, ¿lo hago o no lo hago?, o sea, si te toco y te salvo, después me denuncié, y si no te salvo, soy un hijo de puta, porque no hice, perdón, la palabra, porque no hice nada, ¿me entendés?, pero es así, y ahí fue lo que dije, bueno, ya está, lo hago, que sea lo que quieras y gracias a Dios. Iván, cuando hiciste el curso de RCP, obviamente que los mandó la empresa a hacerlo, ¿todos lo tienen hecho? Sí, 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 porque es obligatorio, te ponen los carteles de día y hora que se hacen los cursos, donde tenés que hacerlo, si es acá, en la otra cabecera de Ciudadela, pero sí o sí lo tenés que hacer.